hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y perdón por darles esta cara así toda maltratada pero es que hace unos días bueno más bien hace tres días me hicieron mi tercera sesión de enano por por eso tengo la piel así tan afectada pero eso no me impidió que les trajera vídeo el día de hoy así que el próximo vídeo también me van a ver tal cual en el vídeo de hoy les quiero mostrar cuáles fueron las compras que hice en el black en el black friday no fueron muchas realmente pues porque primero no tenía tanto dinero y segundo porque no necesitaba nada afortunadamente no tenía como nada lista o nada pendiente así que necesitará comprar solamente una cosa que yo sabía y ya tenía en la mente que si tenía que comprar en el black friday porque se me había acabado la otra pero de resto el otro fueron como antojitos igual ya les voy a mostrar lo primero que compré que fue la compra que tenía planeada que ya sabía que en el black friday iba a comprar es la vitamina c ya la estrené ya la empecé a utilizar y esta es la pure vitamin c10 de la roche posee es un serum dermatológico que contiene vitamina c al 10% o sea es una vitamina c súper pura y también contiene ácido salicílico más adelante les voy a hacer una reseña cuando ya termine de probarla o lleve más tiempo porque esta vitamina c dura dos meses en su frasco dice que después de abierto dura solamente dos meses porque ya después el activo ya no va a funcionar o sea se pierde el activo entonces se lo aplicas y no va a ser absolutamente nada esta vitamina c tuvo un costo de 132 mil pesos colombianos la compré en medipiel su precio normal o su costo normal es de 176 mil pesos colombianos así que me ahorré 44 mil pesos la segunda compra que hice fue en la tienda panda belleza coreana o en la tienda pambú que ellos venden o manejan todo el tema de cuidado de la piel coreanos a todos los productos que venden tanto limpieza mascarillas exfoliantes cremas hidratantes protectores solares todo lo de la piel es coreano y para nadie es un secreto que los productos coreanos son de muy buena calidad son súper buenos para la piel son muy naturales o sea obviamente un producto no puede ser 100% natural porque si no tendrías que mantenerlo en una nevera y duraría muy poco tiempo saquémonos eso de la mente que si te van a decir que un producto que estás comprando es 100% natural no creas porque algo debe tener para poder conservar y lo que compré fueron unas mascarillas vienen en estas cajitas cada caja trae cinco mascarillas o sea que vienen 10 mascarillas y vienen surtidas tú las puedes escoger si las quieres todas de aloe vera o todas de colágeno todas de vitamina c como tú quieras a mí me gustaron surtidas pues para probar cada una de ellas y saber cuál me gusta más para después comprar la unidad si la llego a necesitar pero me pareció muy económico comprarlas así porque cada mascarilla tiene un costo de 6 mil 900 pesos colombianos o sea individualmente vienen a ese valor pero si tú compras las 10 tienen un 30% de descuento y costaron 48 mil 300 pesos colombianos o sea que cada mascarilla sale a 4 mil 800 pesos así que me parece una muy buena inversión y creo que todavía están disponibles y todavía están con el 30% descuento o sea no solamente fue por el black friday sino que todavía como que en estos días entrado y todavía siguen con el 30% así que si quieren aprovechar vayan corran ya y bueno la una cajita aquí voy a abrir pues la otra cajita trae las mismas mascarillas entonces viene una de con esencia de colágeno otra con esencia de aloe vera otra con esencia de perla mascarilla con vitamina c me encanta y la última es una mascarilla con esencia de té verde esta es ideal para pieles grasas igual todas son para cualquier tipo de piel y para cada necesidad del día y para hidratar para reparar entonces tienes una para cada día y por último la última compra que realicé en el black friday y yo creo que es el regalo que más he esperado porque es mi auto regalo de cumpleaños o sea esto que compré aquí en la tienda blush bar que es el regalo de mi cumpleaños o sea yo misma me lo di de mí para mí porque para nadie es un secreto pues las que conocen blush bar saben que esta es una tienda que maneja todo el maquillaje de alta gama o sea las paletas más costosas el maquillaje más costoso de marcas y súper guau para uno es como un sueño y tener que ahorrar para llegar la compra así que estoy muy feliz de poder me haber dado este regalo y ni siquiera lo he abierto o sea yo quería abrirlo con ustedes miren o sea me encanta la presentación que viene este regalo o sea súper lindo el detalles y todo navideño me encanta y con esa cinta o sea yo mejor dicho no voy a botar esta bolsita para nada porque está hermosa bueno y adentro entonces viene el regalo y ya les voy a mostrar qué es cuando le quite estas burbujas y miren es la paleta de anastasia una de sus paletas más vendidas o sea una de sus bestsellers y es la soft glam ya les voy a mostrar o sea yo hace rato quería tener primero una paleta de alta gama y que fuera así pues como este estilo no o sea estoy feliz ay no miren ese empaque es un empaque como todo terciopelado yo no pensé que fuera así en serio que yo no lo veo en fotos y yo creí que eso era normal como de cartón pero está súper fancy ay me encanta oh my god está divina y no son todos los tonos o sea tonos yo que ustedes saben que amo que son los tonos que utilizo prácticamente diario o sea hoy estoy así toda maquillada porque quería darle como un una tonalidad diferente a mi rostro ya que está todo aporreado y además estamos en diciembre entonces todo se vale pero este es esta soy yo estos tonos soy yo son de mi uso diario entonces quería una paleta así que yo pudiera usar prácticamente todos los días me encanta obviamente no la va a usar mucho pero mejor dicho está divina y bueno el costo de esta paleta normalmente en la página de blush bar o en una tienda de blush bar tiene un costo de 194 mil pesos colombianos y en el black friday me salió en 164 mil pesos colombianos es una paleta que cuenta con 14 tonos cuenta con 9 tonos mate y 5 tonos metalizados o satinados son libres de crueldad animal no tienen parabenos no tienen sulfatos o sea es una paleta que va a cuidar los ojitos espectacular o sea no no muero por probarla ya me llegó el día de ayer y yo dije no lo voy a abrir hasta hacerles el vídeo y esa parla aquí junto con ustedes y bueno ya sea que a partir de mañana la comenzaré a utilizar y listo esas fueron las únicas compras que hice a bueno adicionalmente compré unas cosas para el cabello en una tienda que se llama maui pero como es de medellín o sea aproveché el descuento estaban en medellín me tocó llamar a mi mamá y decirle mami necesito por favor que me compres esos productos porque justo la promoción estaba en un local del centro comercial viva en vigado entonces allá tenían como su stand y se llama en la tienda se llama olive algo así olive no recuerdo bien el caso es que ellos tienen ahí la marca maui y no sé si ustedes la habrán visto pero son unos productos por acá les voy a ir dejando como imágenes parecen comida pero son para el cabello hay margarina capilar mayonesa chocolate y yo compré las tres porque porque ese día preciso estaban con el 50 por ciento de descuento hasta la mitad de precio y cada mascarilla me costó como 16 mil pesos y su costo normal son de 32 mil pesos colombianos inmediatamente llamé mi mamá y le dije mami necesito que me hagas el favor y ella muy amablemente fue y me las compró pero entonces como ellos no vienen sino hasta fin de año me toca esperar hasta fin de año a tenerlas entonces próximamente o sea en enero el próximo año que los pruebe pues les estaré mostrando y les estaré contando y haciendo la reseña de qué tal son esas mascarillas y listo no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el vídeo no olvides darle like no olvides compartirlo te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao